El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, ha participado en un foro debate con empresarios del sector en Jaén para trasladarles las claves de la nueva cultura turística que se está imponiendo en los últimos tiempos. Con el telón de fondo de las nuevas tecnologías, la mejora de la oferta y el realce de la marca, las reflexiones comenzaron con las bondades de innovación y eficacia de los laboratorios turísticos de Andalucía Lab. En este momento hemos puesto en marcha de los cuatro laboratorios el primero, que es el de asesoría. 800 empresas andaluzas están ya recibiendo la asesoría de un modo personalizado, de un modo gratuito. ¿Satisfacción por la asesoría? Sí. La Asociación de Hoteleros de Tenerife, la Asociación de Hoteleros de Madrid, nos han pedido poder entrar en el laboratorio. Lógicamente les hemos dicho que no podía porque es un presupuesto de la comunidad autónoma. ¿Qué tres laboratorios más nos quedan que poner en marcha? El de investigación, el de experiencia y el de mostrar, que los iremos poniendo paulatinamente. Por tanto, lo primero que quiero decirle a los empresarios es que vamos a hacer que las empresas sean más competitivas. Con el objetivo de recuperar en la provincia jienense los datos del mercado nacional y consolidar el crecimiento en el internacional, las inversiones en el apartado de intervención en el territorio se antojan decisivas. Proyectos como los iniciados en el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas y en las ciudades Patrimonio de la Humanidad son buenas muestras de ello. Esta provincia es la segunda de Andalucía ahora mismo en la intervención del territorio. 107 millones de euros tenemos puestos ahora mismo en esta provincia, de los cuales el 52% lo pone esta consejería. Solo le supera a Málaga, que como ustedes saben el 39% de la planta otra era de Andalucía hasta allí. Y está por delante del resto de las provincias. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la intervención en el territorio en Cazorla Segura y Las Villas era imprescindible, que la intervención en la Ciudad del Renacimiento era imprescindible, etc. ¿Por qué es eso tan importante? Porque ese turista exige, exige, no pide, exige, que la calidad, la excelencia y la diversidad vayan en cada destino turístico. El concepto de calidad es fundamental para la abanderada del turismo de interior en nuestra región. El segundo plan de calidad quiere hacer de los establecimientos turísticos empresas más competitivas y seguras a la hora de seducir al visitante. El 75% de la planta hotelera de Andalucía y el 75% ha mejorado mucho en el concepto de calidad. Pero todavía necesitamos mejorar la gestión de la empresa. Por lo tanto, vamos a poner en marcha el segundo plan de calidad, que tiene que ir algo más allá que de un diploma. Que tiene que ser un concepto novedoso en las entrañas de toda la empresaría y de los trabajadores capaces de ofertar una oferta de mayor envergadura. Las propuestas del consejero al empresariado para lograr una adaptación plena de éxitos de sus negocios turísticos a las nuevas exigencias de los turistas fueron muy bien acogidas. De hecho, el auditorio del Palacio de Convenciones de Jaén se quedó pequeño para la magnífica aceptación obtenida.